Septiembre ya está, septiembre ha llegado, y con este mes, vuelve, la fiesta más divertida, vuelve, la fiesta del barco, ya llegó la primavera, sábado quince, y sábado veintidós de septiembre, y cada fin de semana, de octubre, noviembre, y diciembre, la fiesta más loca, fiestas en el barco, olivos de espera, olivos de espera, entrada, y pasillos en el barco, trescientos cincuenta pesos, no incluye la bebida, anticipate, y reserva tu entrada, once treinta y cinco, cuarenta, cero tres, setenta y tres, once treinta y cinco, cuarenta, cero tres, setenta y tres, animate, y vení a navegar con nosotros, en el barco cansaquero, en la fiesta más loca, oíte.